Miren, cerca de 300 migrantes fueron interceptados a bordo de un tren de Ferromex a varios kilómetros de Piedras Negras, Coahuila. Familias completas, originarias de Venezuela, de Honduras, del Ecuador, también viajaban en el tren y decidieron caminar hacia Piedras Negras para intentar cruzar a Eagle Pass. Comentaron haber sido víctimas de robo y acoso en su travesía por México.